Tradicionalmente, encender velas el 7 y 8 de diciembre es considerado como un acto de fe y agradecimiento a la Virgen María. Sin embargo, expertos en energías espirituales aseguran que prender las velitas estos días de Navidad también puede servir para cumplir deseos. Las velas son símbolo de luz, entonces hoy es un día dedicado a la humildad, porque cuando nosotros trabajamos la luz, quiere decir que necesitamos una guía en el espíritu que nos ayude, nos oriente y nos muestre el camino. Entonces, básicamente es un día en humildad de pedir amor, sabiduría, tranquilidad, paz interior y todo lo que tu corazón necesite. Y para atraer lo que se quiere, los colores de las velas que se encienden son claves. Cuando trabajamos velas rojas o rosadas, vamos a trabajar el amor y la pasión. Cuando trabajamos velas verdes, trabajamos velas de sanación, sanación física, mental y emocional. Cuando trabajamos amarillo, vamos a pedir abundancia y prosperidad en nuestra vida, abundancia a nivel espiritual, abundancia a nivel material, abundancia a nivel afectivo. Además, asegura, es importante hacer un ritual especial y que congregue a toda la familia. Nos vamos a reunir todos, cogemos las velas y vamos a pedir desde nuestro corazón qué necesitamos. Por ejemplo, podemos pedir mucho amor de la familia, podemos pedir por alguien que esté enfermo, podemos pedir dinero, inclusive podemos pedir abundancia y prosperidad. Todo lo que esa familia en ese momento necesita, lo podemos pedir. La recomendación es que una vez se concreten las peticiones familiares, sea un adulto responsable quien prenda las velas, de tal manera que se eviten posibles incidentes o lesiones en los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!